póngalo ahí alessandre por favor azul azul véalo allá azul aquí el pantalón lo cambiaron azul en haití es azul oscuro y azul claro es el uniforme de haití yo nunca me he inventado nada pero esto es grave para poder hablar así con esta boca con esta ventralladora que yo tengo y yo apoyo a que los haitianos se le ayude pero allá y ustedes no quieren ayudarlo allá nada ustedes no quieren ayudarlo allá porque saben que es lo que quieren como decían los muchachitos muchachos que quieren muchachos que quieren el oro de aquí para cogerse lo porque allá no hay controles un abuso robarse esa vaina llevarse el oro de aquí canada principalmente socio de los eeuu socio llevarse el oro ni siquiera es para proteger los haitianos ni siquiera no es para que no le lleguen para allá es que ellos saben que esa raza no le importa nada no le importa que le desprende en el país y después cuando ya no haya nada que comer van a inventarse una abeja para poner una abeja así por todos los lados a la república dominicana desde allá porque va a ser una sola y dominicana va a ser lo que ellos digan no sé cómo se va a llamar porque hasta los uniformes lo están cambiando aquí ya si el uniforme ahora cambió aquí se me quedaron en el mismo uniforme que se usa así hay tí no usted no me va a estar comparado con usted ese cambio de uniforme vamos a enseñárselo a usted ahora mismo no eso lo que va a costar son dos mil millones de pesos vamos a enseñárselo ahora mismo no 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 yo mil millones de pesos yo no mire mire hay gente hay un grupo hay un grupo de de gente que yo quisiera verlo que yo doy informaciones sin verificar que yo doy informaciones sin verificar mire 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 buen fresco usted está loco usted no es más serio que yo yo nunca he dado información aquí ficticia buen fresco nunca he dado información ficticia yo nunca le he dicho a nadie una vaina que no sea verdad ¿qué es? cuidado sué ¿qué es? ¿a quién fue? mire para ti yo nunca me he dado la maldita información aquí coño que no sea verdad ni en ningún otro medio donde yo he estado buen fresco póngale la foto ahí de los uniformes nuevos uniformes véalo allá véalo allá véalo allá los uniformes nuevos no no los uniformes nuevos yo le mandé la foto audiovisuales que lo ponga le van a poner a usted los haitianos no azul 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 celeste ese no es nuevo en la parte superior en la parte superior en la parte superior es el uniforme que empiezan a implementar véalo allá como que van los haitianos póngale ahí póngale la foto de aquí viene así azul celeste en la parte superior y azul más mayor en la parte posterior póngalo ahí alesante por favor azul azul véalo allá azul aquí es khaki el pantalón lo cambiaron azul en haití es azul oscuro y azul claro es el uniforme de haití yo nunca me he inventado nada pero esto es grave para poder hablar así con esta boca con esta metralladora que yo tengo te la voy a dar te la voy a dar véalo allá pero esto es grave ahí te la voy a dar sí te la voy a dar pero es verdad alesante alesante dame un crush de los uniformes que viene con eso que vosotros puso de haití póngaselo allá hágaselo ahí porque no me vengan a decir que yo me estoy inventando nada véalo ahí véalo ahí azul oscuro con azul claro véalo ahí eso es el uniforme haitiano eso es todo igual que el uniforme pelota de aquí que le metieron color vino con vaina igualito con el equipo dominicano que lo azariaron lo azariaron ese equipo porque los dominicanos estábamos encojonados toditos con ese maldito uniforme y se lo pusieron a la mala se lo pusieron a la mala el uniforme ese después como ustedes los dominicanos estaban encojonados con el uniforme se lo pusieron a la mala pues pedimos también a la mala no bien con yuca cada vez yo lo voy a conocer ojalá no caigan a palo pero eso que tú estás diciendo Josué es más grave de lo que se puede pensar o sea tú me estás diciendo a mí primero lo que uno conocía es que estudiamos los ochenta ochenta noventa era el azul celeste río una camisa azul y un pantalón caqui que fue lo de toda la vida verdad hasta que llegó Navarro perdón y se inventó lo de los Power Rangers es una simbolización de las regiones nosotros le pusimos los memes para fugir la vida porque este país es un país de chelcha un país que es de cuero ladrón y chelchoso un rego de vago por favor así no hermano por favor no el pueblo en mi posición ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene no 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 usted me respeta mi posición y yo me pago yo tengo más de quince años nomás de comunicación diciendo que este es un país de cuero y ladrones p*** y es que y es que me diga lo contrario yo se lo pruebo yo yo se lo pruebo vale aquí se lo pruebo aquí yo ahora mismo ponle la voz tuya no ahora mismo yo se lo pruebo yo se lo pruebo yo se lo pruebo adivinen lo que estoy diciendo es que más le gustan los gores a ti si pero eso es lo que estoy diciendo ay ay lo que pasa es que como estamos para que los que están en juzga que Roche iba a ganar 388 mil pesos por una boleta eso es lo que le importa este pueblo o sea eso que tú estás diciendo son pocas personas que se han dado cuenta aquí se debatió en el candelazo de la tarde en esta nueva plataforma eso de los uniformes pero nadie se dio cuenta de esa vaina tenía que llegar un visionario como tú atención que viene a ver atención Millagui atención no Millagui no como que se llama es una respeta a los militos no se respeta a los militos no no tiene que respetarlo el ministro el ministro tiene que respetarlo si tiene que respetarlo atención el ministro de educación atención no quieren meter la maldita agenda por el ojo que hay nariz y por el ojo del que pasa ahí mismo el huracán veanlo ahí ya no metían los uniformes de clase como dicen guilladamente guilladamente no distorsionan los colores guillado guillado como decimos aquí ahora no quieren meter el uniforme de tijano en las escuelas dominicanas escuelas dominicanas que chin a chin se están llenando de niños haitianos nacidos en la república dominicana porque como dice Josué aunque nazcan aquí su constitución dice que ellos son haitianos no somos nosotros atención comunidad internacional no es Candela Pura no es Fernando Padilla no es Josué no es Ángelo es la constitución artiana de 1801 que dice que todo artiano sin importar donde nazca es artiano no nosotros y ustedes que nos acaban de quitar la alerta como dijo Año hace unos minutos de racista vengan a las escuelas públicas vengan a las universidades vengan a los hospitales vengan a los trabajos vengan vengan a ver si es verdad vayan a los barrios de Santiago vayan a los barrios del este vayan a los barrios de la capital a ver si es verdad esto es un plan muy bien enseñado díganme el primordiano que aquí se le ha entrado a golpe díganme díganme uno aquí a los haitianos lo amamos el problema a nosotros no es con los haitianos el problema no es con los haitianos aquí a los haitianos están acusadoras en esta época del tramagol como hacían como hacían en Estados Unidos aquí a los haitianos lo amamos donde esté el problema Fernando no es en eso señores los haitianos aquí los amamos aquí los haitianos trabajan se mueven con veren con nosotros y nunca se ve ningún tipo de diatriba ni situaciones a menos que no haya un abuso de un haitiano que cometa un desliz y luego la hazaña dominicana se le va la cabeza y comete muchísima locura quemando casas y cosas pero generalmente aquí se convive bien con los haitianos y algo muy importante Josué una preguntita vamos a hablar de haitianos porque si no se termina ¿qué pasó con el haitiano que decía que habíamos estado hay aquí de los haitianos está preso está preso seca seca pues es bien esto no es más que un plan muy bien diseñado por las Naciones Unidas Canadá y Francia esto es un plan bien elaborado porque en cada acción que hace este gobierno se puede ventilar que el plan sigue permanente de la unificación de nuestro país con Haití o sea por donde quiera y cada una de sus acciones evidencian de que hay un plan bien diseñado para nuestra unificación pero hay un grupo de dominicanos que siempre vamos a estar expuestos a eso y que no vamos a permitir y que no vamos a callar porque nosotros somos dominicanos dominicanos establecido en nuestra constitución donde nosotros somos un país libre soberano independiente de toda fuerza internacional somos dominicanos y no vamos a permitir ni unificación a los haitianos nosotros lo queremos lo acogemos y esto no es una responsabilidad exclusiva de nosotros esto no es exclusivo este es un tema que hay que tratarlo en conjunto con todas estas naciones que quieren adjudicarnos los haitianos nosotros entonces esto es un tema que tienen que buscarle la solución eso es fácil miren miren eso es fácil en Japón la comunidad está vieja no tienen puesta para trabajar están demandando mano de obra parecida a la que ejercen los haitianos son gente que se fajan son tesoneros fajadores entonces cogemos una gran cantidad ponemos un barco ahí 300.000 haitianos en ayuda a ese pueblo 300.000 haitianos y los llevamos a Japón a trabajar Canadá que está demandando muchísima gente acá nada más le gustan los profesionales haitianos no le gustan la chatarra no los pica gente no los pica gente no a mí no me manden pica gente no quieren pica gente no nada más quieren los profesionales haitianos entonces como aquí hay muchos haitianos estudiando hay muchos haitianos estudiando recogemos 500.000 haitianos de esos que están estudiando preparados y se lo entregamos a Canadá para que lo ayuden allá ustedes 500.000 es de achín que le estoy dando de achín Francia que los ama esas mujeres francesas le fascinan esos negros velo así sudado ponela adivinen velo así sudado esos negros esas mujeres le gustan esos negros ustedes cogen 500 morenos de esos a usted le gusta ir para allá los negros morenos o sea los morenos bueno es de expectivo que esos morenos así frondosos y fuentes con cuadritos ¿cómo comimos con usted para allá aclara eso para Francia ¿cómo comimos con usted para allá? usted anda usted quiere viajar Iván usted aclara eso comimos con usted para allá hablándose de los morenos y comimos con usted para allá aclara eso entonces ustedes cogen 500 mil morenos de esos fuertes frondosos y ustedes verán cómo se van a poner felices esas mujeres de allá y los tiran ahí ya ahí van un millón trescientos oiga en tres países y uno acaba allá porque son los terrenos son grandes ahí esos son países grandísimos que hay muchísimos terrenos entonces cogen 500 mil como los gringos no quieren a los gringos los voy a sacar de esta lista a mis socios a mis amados americanos yo soy gringo yo soy americano yo lo voy a poner aquí a un lado a nosotros no nos toca nada de eso no no nosotros no vamos en esa lista nos ponemos aparte pero Alemania que también las mujeres se van a poner contentas ahí en Alemania le cogen y le meten allá 500 mil las mujeres porque los hombres los hombres también porque los hombres allá les gusta van a decir que ya tienen un sustituto ahí con la ayuda no a los franceses le encantan a los haitianos le encantan sí entonces las ponen ahí pan 500 mil en alemano entonces cogen 500 mil más de eso se lo llevan a España el español la van a poner más contentas todavía y lo español oh tío hostias hostias esa morena si se ve dura entonces le ponemos ahí 500 mil oiga ya van 2 millones 300 mil haitianos oiga eso eso es una ayuda tremenda eso no es nada porque acuérdense que las tijas no están como el censo de aquí que no sabemos cuántos son nos queda un millón todavía o sea un millón sí si entonces si no lo vamos a seguir repartiendo como así nos queda un millón todavía sí entonces vamos a coger 500 mil más y se lo vamos a llevar a la zona europea de Nueva Zelanda eh 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 Gran Bretaña entonces le metemos de a 200 a toda esa branja de a 200 que ahí hay que haber un millón porque vendemos 5 países de eso y a 200 y a otro millón y ahí tenemos 3 millones casi 4 y ya está resuelto el problema de los haitianos entonces para que lleguen a esos países vamos les voy a proponer lo siguiente cogen recojan los haitianos lo van montando en el barco ¿cómo que usted se llama? Fulanito Pie y usted Willy Pie y usted Hilarion Pie y usted porque ellos ¿quién pie? porque nada más son pie ellos son pie Johnny ellos tienen esos son los nombres que se usan Johnny eh pero todos tienen apellido pie ya no van a hacer hasta explicar nosotros entonces le hacen una lista ahí y ahí ustedes le cogen entrando la huella antes de montarse al barco foto y van haciendo una vaina ahí un listado para saber quiénes son porque no se sabe quiénes son y ahí ustedes agarran esa gente oye y le dan con yuca para allá y van a tener manos de obra fresca que trabaja y todo eso y van a resolver el problema haitiano y y y y y y